¿Qué es la temporada de la Europa League? Para nada estamos confiados, para nada nos consideramos que ya estemos en la siguiente ronda y sí que estamos preparados para trabajar, para sufrir y después de muchísimo trabajo, muchísimo sufrimiento, pues intentar estar en la siguiente ronda. ¿Qué es la temporada de la Europa League? La temporada de la Europa League es muy difícil y por lo tanto en ninguno de los casos creo que ese sea un condicionante para nosotros no lograr el máximo rendimiento. ¿Qué es la temporada de la Europa League? ¿Qué es la temporada de la Europa League?